El concepto de travestismo es una cuestión revolucionaria porque es una identidad que rompe con la linealidad varón-mujer y con la linealidad sexo-género. La importancia que tiene la tecnología en nuestra vida no se puede ignorar, ya que la tecnología hoy forma parte de nuestra vida, de nuestra sexualidad, de nuestra identidad, de nuestro modo de vivir, de la manera de comunicarse. Entonces no se puede obviar la tecnología como parte de nuestras vidas y como parte de nuestra corporalidad también. El Ágora era la plaza de las ciudades-estado griegas. Era el centro de la actividad comercial, social y política. Ahí se reunía la asamblea, se debatían ideas y se alcanzaba un conocimiento colectivo que servía para solucionar problemas propios de cada polis, nombre que se les daba a estas ciudades-estados. Hace no mucho tiempo, cuando surgió la web 2.0, los usuarios de Internet dejaron de ser consumidores de información para volverse también productores de contenidos. Es decir, Internet se convirtió en un Ágora moderno, alimentado por el saber y el conocimiento de todos y cada uno de los usuarios alrededor del planeta. Un Ágora donde nuestro conocimiento se suma al de otros y se transforma en un solo saber colectivo. Ágora 2.0 se abre a las voces emergentes de la sociedad, la cultura y la tecnología. Para conocer cómo utilizan lo que ya dejó de ser una herramienta para convertirse en un espacio donde transcurre parte importante de nuestra vida. Vamos a comenzar seleccionando el buscador y buscamos Mariano Andrés Falco. En los resultados de las imágenes encontramos una foto familiar. Mariano es el nene de Remera Celeste, hijo menor de Luis Antonio Falco y María Teresa Perrone. Mariano, de chico, tenía el sueño de ingresar al Liceo Militar. Jorge Mario Veira, su padrino, había depositado esperanzas militares en él y le regalaba revistas de soldados y uniformes de fuerzas especiales. ¿Cómo está mi cadete? Era el saludo de Veira cuando Mariano, en séptimo grado, asistía a la academia preparatoria para el Liceo Militar. Comenzamos una nueva búsqueda. Juan Pablo Escobar nació en 1978. Fue el primer y único hijo varón del entonces jefe del cártel de Medellín. Su padre, Pablo Escobar, es considerado el capo de la mafia más grande que ha tenido la historia de Colombia. Juan Pablo se crió en un mundo de lujos y privilegios. Y conforme fue creciendo, su padre comenzó a enseñarle los gajes del oficio. Un día el pequeño sería el heredero de su riqueza y su poder. Seguimos buscando. El 25 de febrero de 1964, Cassius Clay se convirtió en campeón del mundo de los pesos pesados. Ostentaba hasta ese momento un récord de 20 victorias, 16 por knockout y cero derrotas. ¿Pero qué pasa? En 2004 Mariano se enteró de la verdad. Conoció la historia de sus padres desaparecidos y conoció a su verdadera familia. Y al recuperar su verdadera identidad, cambió su nombre. No le podemos poner palabra al dolor que sentimos por los que aún no están, como mis padres. Que nunca más suceda esto. Por favor, que nunca más, que nunca más suceda esto. Un día después de consagrarse campeón mundial de pesos pesados, Cassius Clay se convirtió al islamismo y cambió su nombre por el de Muhammad Ali. Y Ali, que había noqueado a todos, se encargaba a partir de entonces de dar bofetadas al sueño americano, negándose a pelear en Vietnam. Y en Colombia, el joven heredero del cártel de Medellín decidió irse del país y cambiar su identidad para poder comenzar una nueva vida, alejado de la violencia y del poder. En una entrevista realizada hace pocos años, Juan Pablo, o más bien Sebastián Marroquín Santos, declaró, el cambio de identidad fue la única salida posible del país hacia la tranquilidad. Pocos meses después, en el marco de un documental llamado Los pecados de mi padre, Sebastián pudo hablar cara a cara con familiares de las víctimas de su padre. Yo estoy aquí para pedirles perdón y para mirarlos a los ojos a cada uno, justamente porque creo que así debe ser. El concepto de identidad encierra muchos significados y todos parecen igual de trascendentes. Pero, ¿cómo funciona la construcción de la identidad en el siglo XXI? ¿Qué es lo que nos hace ser quienes somos? Bueno, historias de identidad. Algunas, todos tenemos identidad, pero algunas historias son más fuertes. Estamos acá para hablar con Luana Berkins sobre la identidad. Vamos a ver qué es lo que aparece cuando googleamos tu nombre. A ver. El primer resultado que aparece es el de Wikipedia, que dice, en 1994 Luana fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, que preside hasta la actualidad. Fue impulsora de la Ley 362 de respeto a la identidad adoptada por travestis y transexuales y aprobada por la legislatura porteña en 2009. ¿Cómo empezó esa lucha? Esa lucha empieza cuando uno es chica, ¿no? Cuando realmente vos sentís que sos una cosa, que querés vivir como vos sentís y que, digamos, tu ámbito familiar o quienes te educan o son tus responsables, la sociedad, la escuela, te empiezan a decir que no, ¿no? Te intentan reconducir todo el tiempo a algo que vos sentís que no sos. Entonces, ahí empieza una primera cuestión que es la resistencia, ¿no? A, digamos, a no aceptar eso y a quererse vos misma. Ese es como el inicio de la lucha. Después viene, en mi caso y en muchos otros casos, la lucha política, la lucha, digamos, más general por el reconocimiento de nuestra identidad. Pero para mí el momento, así como crucial y fuerte, fue en la niñez, ¿no? Cuando me di cuenta. Claro. Pero esa lucha tuya y en la búsqueda de tu propia identidad la transformaste en una lucha colectiva pensando en las demás también. Claro, porque una de las cuestiones bien importantes es que uno, en primero, acepta la, digamos, la condición de víctima, ¿no? O sea, se sabe víctima de una situación, de una injusticia, de una subordinación. Pero después, al menos en mi caso y de muchas compañeras y compañeros, entendimos que, en realidad, somos víctimas de un sistema y lo que había que cambiar era todo un sistema. Y, entonces, la lucha ahí es donde empieza a ser colectiva y toma sentido cuando vos decís, bueno, no, no voy a luchar por mí, sino que lo tenés que extender a tus compañeras porque son las mismas historias de vida, la misma desigualdad, la misma opresión que viven. Entonces, ahí es donde nosotras empezamos a entender que la lucha debe ser más colectiva, organizada. Para mí, sin la organización no se llega a ningún lugar. No, hay que organizarse en demanda de cualquier derecho, digamos, y la lucha empieza a tomar otro sentido porque deja de ser solitaria, deja de ser una cosa individual y te das cuenta cómo colectivamente podés conseguir muchas más cosas y sentís mucho más placer también en la lucha. Mirá, si googleamos Derecho a la Identidad en Argentina, el primer link que aparece es el de UNICEF, en la sección de Niños y Adolescentes que se refiere a la inscripción de los nacimientos en los registros públicos como garantía de la identidad. Yo me acuerdo una vez haberte escuchado decir no soy ni mujer ni varón, soy Luana. Claro, yo soy travesti. Aunque en mi documento les diga Luana Verkin mujer, que es la parte de la ficcionalidad de la ley, digamos, pero yo soy Luana Verkin travesti. O sea, nosotros... Porque si no, es como el sistema binario, acepta que quien nace con una genitalidad se puede construir o autoconstruir en una identidad. Si naces con una vagina, automáticamente sos mujer. Si naces varón, entonces tenés que tener un pene y tener un cuerpo y determinadas características. En cambio, el travestismo rompe con eso. Nosotros tenemos una genitalidad, somos portadoras de una genitalidad, pero nos construimos o autoconstruimos en otra identidad. Yo no siento que por estar maquillada, sentadita así y tener modismos de lo femenino, soy una mujer. No. Y por tener una cierta genitalidad, tampoco soy un varón. Entonces, lo que nosotros somos... Yo soy yo misma. A mí me pasaba con la voz, por ejemplo. Cuando era joven, te imaginas que yo todo el día estaba diciendo ¡Ah, hola, sí! Llegaba la noche chapedazo. ¿Me entendés? Porque yo se suponía y pensaba que las mujeres no podían hablar así. ¡Ay, por favor! Ahora parezco una mezcla de Goyenech, Horacio Guaraní. Me encanta. No me importa. Es mi voz de traba. ¿Y cuál es el problema? Calzo 41, calzo 41. ¿Me entendés? Digo, empezar a romper con ese destino que como que la biología es un destino. No lo es. Entonces, nosotras irrumpimos en medio y eso hace que, acá en la Argentina, sea tan revolucionario el concepto de travestismo, porque interpela todo el tiempo, corre todo el tiempo todos los márgenes posibles y nos decimos, nosotras somos nosotras mismas. Busquemos en Google ahora ley de identidad de género en Argentina. Vamos a ver los resultados. Vamos a entrar en un artículo de Página 12 y podemos leer. Toda persona mayor de 16 años podrá solicitar la rectificación del nombre, el sexo e imagen en todos los registros públicos en los que figuren tales datos y no coincidan con su género autopercibido. ¿Cómo viviste ese proceso? No, es maravilloso. Nosotros tenemos la mejor ley del mundo. Primero, por cómo se acuñó la ley, digamos, fue el consenso unánime de toda la comunidad travesti, transexual, de las travestis y de los hombres trans, discutido por las organizaciones, con otras organizaciones, con feministas, con organizaciones de movimientos populares. Entonces, realmente, esta ley es superadora a todas las leyes. Y también, fíjate, habla de una identidad autopercibida. Perfecto. Como cada quien sienta que percibe su identidad y quiere ese derecho, lo puede asumir. Ahora ingresamos en otra nota del diario Página 12. En este caso, vos hablás sobre tu lucha para anotarte en el magisterio con tu nombre, no con el que figuraba en tu DNI. Y allí decís en un momento, el mercado nos pide putas, no secretarias. ¿Cómo es la relación entre el mercado y la discriminación? ¿Es el mercado el que discrimina? Sí. Sí. Primero, porque hay un mercado cautivo en el cual nosotras ingresamos sin ningún drama, que es el prostitucional. Y entonces, ¿cómo nos quiere divinas, platinadas, las tetas acá? Entacadas. Claro. Así, ninfómanas, diosas. Y el otro mercado, ¿cómo nos instala? Que es el mercado de los medios, que frivoliza nuestra... ¿Me entiendes? A mí me ha pasado que a veces me quieren hacer una nota y me dicen, bueno, pero yo quiero que vos empeces a pintar. Y digo, no, yo no es lo que soy. Y está vestida así y se acabó el problema. Siempre se busca seguir sosteniendo un estereotipo. En definitiva, entonces, la lucha por la ley de identidad de género es una lucha por la libre elección. Exacto. Por sernos quienes somos nosotras. Y en ese ser es maestra, amigas, amantes, esposas. Yo quiero ser presidenta de la nación. Después de Cristina, claro. Ser lo que queramos ser. Ser, para mí, es hora de ser. Y ser en nuestros propios términos. Y ser atravesada por todo lo que somos. Porque yo soy salteña, gorda, negra, periférica, de origen boliviano. ¿Me entiendes? No es solo el travestismo lo que da mi identidad. Es una transversalidad tan grande. Entonces, yo cuando digo soy salteña, y soy todo lo que la salteñidad es, digamos. Soy fruto de esa salteñidad. Entonces, para mí, la lucha de la identidad es eso. Vos tenés Facebook, lo usás. Obvio. Obvio, lo usás mucho. Soy una trama cibernética. Sí, sí, sí. ¿Para qué lo usás? Para el activismo. No lo uso así de... Como hay gente que lo usa para mostrar su vida, digamos. Yo uso mi vida de activista. Y es un punto de conexión muy importante. Sí. Sí lo uso. Y mucho. Y, además, cuelgan cosas todo el tiempo. Es una manera de conectarse. Un hecho que sucede en un lugar, en un punto determinado, lo haces atravesar todo el planeta en cuestión de segundos. Eso me alucina. Entonces, para mí, es una herramienta de comunicación muy importante. Bueno, hace un ratito veníamos hablando de la construcción de la identidad. Y el Facebook, de alguna manera, se relaciona con la imagen que uno quiere proyectar de uno, por ejemplo. Exacto. Porque, en general, habla de vos. Porque si vos ves mi Facebook, está todo relacionado a nuestra lucha, que hemos sacado la identidad de género, que fuimos a esto, que hemos participado en la marcha de la autoridad del aborto, que tenemos una cooperativa. Entonces, es algo que, digamos, está describiendo quién sos, ¿no? Entonces, también marca una cuestión ahí de la identidad, porque vos te podés mostrar. De hecho, te estás mostrando o mostrar la faceta o construir la faceta que vos querés. Bueno, mirá. Ahora buscamos en Google travestida para transgredir. En los resultados nos encontramos con una entrevista que hiciste para el portal marxist.org. Y en esa entrevista hablás de, un poco lo hablábamos antes, que las travestis están muy encasilladas. ¿De qué estabas hablando ahí? ¿Y por qué están mal los encasillamientos? No, no es que estén mal, ¿no? Es lo que estábamos hablando, un poco, del tema de la identidad de Facebook. Es que, digamos, si vos realmente es eso lo que querés ser, lo que sos, está todo bien. El punto es cuando solo te dejan ser eso, ¿no? Cuando solo esperan de vos que hagas eso, que las travestis estemos todo el tiempo así, o que nos dediquemos al show business o a la prostitución. Vos, fíjate, te pongo como dos iconos fuertes, ¿no? Florencia de la B y Zulma Lovato. En medio parece que no hubiera nada. Y ya vemos un montón de compañeras que nos interesan otras cosas. Por ejemplo, a mí me une a muchas personas la ideología. Me une la ideología. Entonces, no solo el hecho de ser travesti. Entonces, para mí ese es el pánico que me produce el encasillamiento, ¿no? Es cuando te montan un corralito que vos solo te podés mover en esos márgenes. Claro, lo que pasa es que, a veces, una cree que decide quién es y no se da cuenta que tal vez esa libertad no es tal. No sé si me explico. Sí, sí, puede ser. Pero, en todo caso, es algo que vos te querés creer también. Para mí, esa imposición va más allá de una actitud cuando se involucra el cuerpo. Por ejemplo, en nosotras el cuerpo es una medularidad central. ¿No? Porque de nosotras no se espera que tengamos tetas, sino la evidencia de las tetas. Tienen que ser contundentes, grandes, mostradas. ¿Entiendes? La boca tiene que ser una cosa así. Entonces, eso es lo que a mí me paraliza. Ahora, si yo estoy absolutamente convencida de eso, y es lo que quiero decir, está bien. Siempre igual todo termina siendo una ficcionalidad. Ya vivimos en un mundo y nacemos en un mundo donde todo está predestinado. Todo está predestinado. Fíjate, los niños de ahora ya están obligados a convivir con la tecnología, por ejemplo. Cosa que hace unos años atrás no era así. Hoy, la tecnología forma parte de tu cuerpo, forma parte de vos, forma parte de tu identidad, es parte de tu vida, está en tu casa. Te casás, tenés sexo, amás con la tecnología. Entonces, digo, no sé hasta dónde la autonomía es una utopía o hasta dónde la autonomía es una realidad. Ahora, para mí, lo que puede suceder en esos extremos es qué espacio tenés vos para correrte de esos extremos, o al menos pensarlo. Bueno, como dijera, no me acuerdo quién, Simón de Beauvoir creo que dijo, quien no se corre no siente el peso de las cadenas. Entonces, en medida que vos te corres, bueno, vos después negocias, pero tampoco podemos decir, ahí vivimos en un mundo que yo mañana lo invento todo. No, por supuesto que ya hay un montón de cosas que están determinadas. Para mí es cuánto vos podés negociar de ese mundo. Te podés correr o rechazar esas cosas. Hace un ratito vos me contabas que usás mucho el Facebook, casi sobre todo, para el activismo. Pero vos, cuando empezaste a militar, todavía ni existía el Facebook ni Internet. No. ¿Y cómo sentiste esa transformación? A mí me tuvo que ver con la edad, porque ella era una chica grande que era como adentrarme en una tecnología que me era desconocida, me era difícil y era un desafío. Y después porque empecé a conocer y a descubrir las ventajas de eso. ¿Cambió la forma de militar de alguna manera? Qué sé yo. Antes, cuando nosotros iniciábamos nuestra lucha, usábamos el teléfono, no, porque ni celular había siquiera. Entonces, era el teléfono en línea, llamá y hagamos una cadena, voy a avisarle a esta, hacemos una marcha allá. Hoy eso lo ponés en el Facebook y podés tener una respuesta, pero en cuestión de segundos, o producir una acción, provocar, digamos, una situación en cuestión de segundos. Es una tecnología que no deja de ser desafiante, que nos plantea un montón de interrogantes. Yo creo que da espacio a un montón de voces que no están tan bien. Porque, por ejemplo, yo me entero de un montón de cosas o de hechos, de situaciones, descubro un montón de cosas también a través de Facebook. Hoy hacemos una charla por tal tema. Yo digo, mira, esto no lo sabía. Entonces, también me introduce, me provoca, me interpela en un mundo que para mí era desconocido. Y supongo que en mi Facebook, bueno, ya no tengo límite para poner persona, pero no sé si todas esas personas a mí me conocen personalmente. Y no sé si son las y los activistas por la diversidad sexual o el travestismo. Pero también, de alguna manera, se están introduciendo en un mundo que le era desconocido. Tienen la posibilidad de, al menos, ver otra arista de lo que, a lo mejor, ellos pensaban o creían o desconocían de lo que era el mundo travesti. ¿Twitter no lo tenés? No, no, no. A tanto no llego. ¿Y por qué no? No llego porque no tengo mucho tiempo. La verdad es esa. No tengo mucho tiempo como para andar contestando. Tampoco me gusta quedar atrapada en... Ya por si el celular me parece como un modo de control muy fuerte. Que todo el mundo sepa dónde estás, en el lugar y que tengas que dar cuenta. Y, no, mira, estoy en la casa de una amiga y contar cosas así como que... Me parece que no. Pero no, no le hice todavía el Twitter. Pero no descarto nada. Por ahí me da y me lo sé. A ver, a googlear, lucha por la identidad en Argentina, el primer link que aparece es el de hijos. Si hablamos del tema de la identidad en Argentina, no podemos dejar de mencionar a los organismos de derechos humanos. De hecho, al comienzo, veíamos la historia de Juan Cabandié. Como en tu caso, en los hijos y los nietos, la lucha por la identidad vino acompañada de un compromiso político. Total. ¿Qué puntos en común encontrás con ellos, con los hijos? Nosotras nacimos también con hijos. ¿Vos empezaste a militar ahí? Con hijos. Nosotras cuando, digamos, la impronta más fuerte a nuestra lucha fue también con la de hijos. Entonces, cuando empezaba la historia de los escraches, nosotras también empezamos ahí. Y a mí una de las cosas más fuertes que me marcó fue cuando, por primera vez, cuando hacíamos talleres así y participábamos en charlas, yo pude ver, digamos, la dimensión de lo que significaba la lucha por mi identidad en otras fronteras, digamos. Cuando dejó de ser para mí una lucha fronteriza y empezó a pasar, y escuchaba y veía y les pasaba lo mismo y tantas cosas que había en común. Entonces, para mí fue tremendo. Para mí y para todo nuestro movimiento. Y después, bueno, con madres. Eso te iba a preguntar. ¿Qué representan las madres y las abuelas para vos? Para mí, todo. Todo. Para nosotras. Porque cuando se recuperó la democracia, muchas compañeras y compañeros empezaron a militar con las madres. No planteaban sus propios derechos, pero sí militaban. Era el único espacio que les fue habilitando la posibilidad de la escucha, de la conexión con el otro. Y con el movimiento de travesti, sin duda, las madres, digamos, fueron las primeras que nos acunaron en términos también de lucha, de decir, bueno, también son nuestras hijas, también es nuestra lucha y nosotras entender la lucha de ellas. Y las madres fueron las que empezaron a ampliar ese margen y a generar otras víctimas también y a reconocer otras víctimas que no eran las acostumbradas. Entonces, nosotras, en ese sentido, nuestro eterno agradecimiento, nuestra gratitud, lealtad a las madres. Aquellos que construyen la identidad por fuera de las normas abren caminos de alguna manera para que todos entendamos que, bueno, que todos podemos ser diferentes al otro. Para mí, ser travesti es lo mejor que me pasó en la vida. Lo mejor. y de volver a nacer con orgullo, yo elegiría ser travesti y elegiría ser travesti en este país. Y por primera vez, cuando obtuvimos la Ley de Identidad de Género, sentí que este era mi país. Sentía que vivía, cuando me preguntan a veces los medios de afuera cuál es el mejor país con las travestis, para mí es este. ¿No? Entonces... ¿Por qué lo volverías a elegir con todos los padecimientos de los que hablamos? Porque a mí el travestismo no me conflictó en nada. ¿Sí? Digamos, la sociedad me obstaculizó, puso traba a mi travestismo. Pero a mí el travestismo no me conflictó en nada. Yo me siento realmente espléndida, maravillosa e instaría a todas las personas, sean de la orientación sexual, que sean de la identidad de género, de la nacionalidad, de la etnia, de la raza, que realmente se atrevan a vivir en sus propios términos. Porque, ¿sino? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿No? Yo salgo por la calle orgullosa, no hay nada que a mí me sorprenda y decir, ¡Ay, mira las travestis! No, no. Digo, estamos atravesadas por las miserias, los dones, que está atravesada toda la sociedad. Entonces, yo realmente, en mi lápida, me encantaría que ponga acá yace la travesti más feliz del mundo, porque realmente elegiría ser travesti. Y en esta sociedad, y en esta coyuntura política, claro. Muchas gracias, Luana Berkín. No, gracias a vos, Julia, por haberme invitado. No, gracias. No, gracias a vos, tenemos la idea. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.